Bienvenidos al programa Escuela de Periodistas Nuestros Alcaldes. Hoy, hoy, contamos como invitado con el regidor de Brunete, Borja Gutiérrez, del Partido Popular, que es ingeniero técnico, industrial y que afronta su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento del Municipio y, además, es el impulsor del primer macromunicipio de España. Gracias por su presencia. Gracias a vosotros. Estoy encantado de estar hoy aquí. Hoy nos acompañan en este segundo programa tres futuros periodistas, que son los que van a realizar la entrevista. Son alumnos de cuarto de primaria del Colegio Privado Internacional Eurocolegio CASBI. Presentamos a Carla Zazo, Daniel García y Carlos Fernández. Gracias por vuestra presencia. Gracias. ¿Comenzamos, Carla, contigo? Sí. Ahora es el turno de preguntas. ¿Por qué quiso usted ser alcalde? Bueno, yo la verdad es que nunca pensé, Carla, ser alcalde. Siempre yo quería ser político. Me gustaba, vengo de la empresa privada, yo hice una carrera para primero trabajar en ella, pero también me gustaba la política desde hace muchísimos años. Y, bueno, pues al final, pues en los tiempos políticos, la política te lleva a ser muchas veces, a ocupar determinadas posiciones que en algún caso jamás las hubieras pensado hacer, como es el caso de ser alcalde. Pero tengo que decirte que me lo paso muy bien siendo alcalde. ¿A dónde le gustaría llegar a usted con la política? No lo sé. Yo estoy muy a gusto, como estoy ahora mismo como alcalde. Evidentemente un político siempre tiene aspiraciones. Pero la verdad es que el municipalismo, el trabajar en tu pueblo, es lo que más, a día de hoy, lo que más me gusta. ¿Por qué pidió el crucifijo cuando entro en alcaldía? Bueno, lo pedí porque el crucifijo ya estaba. Estaba en la mesa. Lo que pasa es que, bueno, pues nosotros cuando le decimos al pueblo que queremos ser concejales o que quiero ser alcalde, bueno, pues lo hacemos ante determinados objetos para darle un poco más de seriedad al tema. Entonces está la constitución y yo decidí hacerlo también con la Biblia y con un crucifijo, porque yo soy católico y me gusta, quería hacerlo. Estaba muy agradecido a Dios. Y, bueno, pues el grupo que lo hizo antes, que es otro grupo político, pues no quiso hacerlo con el crucifijo y lo quitó. También es respetable. Y se les olvidó volverlo a poner. ¿Qué cualidades cree usted que debería tener todo buen alcalde? Hay una que, no todo buen alcalde, sino toda aquella persona que quiera sacar adelante un proyecto, necesita ser constante y trabajador. Y luego, escuchar a todo el mundo. Un político tiene que escuchar a los que te gusta lo que te están diciendo y a los que no te gusta lo que te dicen. Porque yo no tengo la verdad absoluta. Todo lo que digo no es lo mejor, ni siempre funciona, ni tengo las mejores ideas, ni hago todo siempre bien. ¿Qué está haciendo para que haya mejores autobuses a Madrid? Pues mira, hemos hecho muchas cosas. La primera, un autobús directo al Hospital de Referencia de Brunete. Era una demanda que llevaba 20 años el municipio y pusimos un autobús directo a Puerta Hierro, que es el hospital de referencia del municipio de Brunete. Además, hemos mejorado la frecuencia de las líneas a Madrid y tenemos un superproyecto que empezará en enero, que es una peatonalización del centro urbano de Brunete y vamos a derivar todos los autobuses con unas dársenas por toda la periferia del pueblo con un autobús circular que los recorrerá. Eso potenciará una línea express que vamos a poner directamente a Moncloa, que es donde más gente de Brunete va. De modo que en lugar de tardar hora y media, como tarda actualmente, puesto que pasa por varios municipios, vaya directamente en 35 minutos. Un formular me ha dicho que se ha subido el sueldo. ¿Es eso verdad? Mira, hoy lo hablaba precisamente en una reunión en Madrid. Mi sueldo no me lo he subido respecto al sueldo con el que empecé la legislatura pasada. Lo que pasa es que al estar en minoría me lo bajaron cuatro veces. De modo que yo ganaba menos que mi secretaria, pero mi secretaria, la que me coge las notas, pero lo bajaron y le quitaron el sueldo a la mitad de mis concejales, la oposición. Entonces, lo que he hecho este año ha sido volver a poner el sueldo que teníamos hace cuatro años, porque yo considero que un político tiene que cobrar por su trabajo, porque luego queremos que haga lo mejor. Entonces, hay que dedicarse a ello. Sigo siendo el alcalde de un pueblo de más de 10.000 habitantes que menos gana. Sigo siéndolo. Lo era la legislatura pasada y lo sigo siendo en esta. Y además, otra cosa, es que la masa salarial, es decir, lo que ganamos los políticos del Ayuntamiento de Brunete, no ha cambiado. Me han dicho que usted ayuda mucho a la empresa del pueblo, pero ¿cómo ayuda a los trabajadores? Vamos a ver, joe macho, vaya preguntas, vaya preguntas. Los ayuntamientos tenemos que tratar, no podemos tratar de crear empresas. Un ayuntamiento lo que sí puede ayudar es a que esa empresa se fortalezca y que, por tanto, si una empresa está fuerte, sus trabajadores permanezcan en su puesto de trabajo. Pero no podemos intervenir con los trabajadores. Nosotros lo que estamos ayudando es, estamos rebajando todos los impuestos, no solamente a las empresas, sino también a los vecinos. Este año llevamos una rebaja muy agresiva de impuestos. Hemos rebajado todos los impuestos. Estamos ayudando a la contratación. Rebajando, por ejemplo, para personas con discapacidad, si contratas a personas con discapacidad, rebajamos la tasa de basura, los impuestos municipales. Esa es la manera que estamos ayudando a la contratación. Me han contado que intentó convencer a una concejala del UPyB porque no tenía la mayoría absoluta. ¿En qué quedó todo esto? Pues todavía estamos esperando que la justicia decida, cariño. La política muchas veces es mucho más complicada de lo que nosotros vemos, leemos o sentimos. Porque no dice nada más que lo que ella me propuso, es meterse al Partido Popular en algún momento. Y lo que estábamos hablando era de una negociación política, sin nada más por medio. Como creo la justicia, estoy seguro que muy prontito todo se pondrá en su sitio. ¿Y quién es su favorita? ¿Esperanza Aguirre o Cristina Cifuente? Bueno, pues mira, es una muy buena pregunta también. Esperanza Aguirre es la presidenta del Partido Popular de Madrid y Cristina Cifuente será la presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí me parece que Esperanza Aguirre ha sido una buenísima presidenta de comunidad. Me parece que es una persona muy íntegra, con mucho conocimiento político y que es una excelente presidenta del partido. Pero en cambio, lo que más me gusta en la vida es que los que te sucedan puedan llegar incluso a superarte. Y a mí me parece que Cristina Cifuente tiene todo para superar incluso, y fíjate que es difícil, la gestión de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. Agradecemos al alcalde y a los alumnos su presencia y recordamos a nuestros espectadores que tienen una cita con el próximo programa de Escuela de Periodistas.